Nos trasladamos exactamente al corregimiento Banco de Arena, donde el viernes 5 de febrero en horas de la madrugada se presentó un fuerte enfrentamiento entre grupos armados irregulares contra el Ejército Nacional por el control del territorio. Esta es la información. El Ejército Nacional se permite informar que dentro de la campaña militar y policial Esparta, en una operación conjunta con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, coordinada con la Policía Nacional e interagencial con la Fiscalía General de la Nación, se logró la ubicación de un grupo autonominado Los Gaitanistas, en la vereda Vijagual, del corregimiento Banco Arenas, en el área rural del municipio de Cúcuta. Estos bandidos que se dedicaban a la extorsión, al boleteo, a la intimidación de la población civil y a una disputa territorial que tienen con el ELN y los rastrojos por el tema del narcotráfico. En esta operación se logra la muerte en desarrollo de operaciones militares de dos de sus integrantes, la incautación de un fusil AK-47, un fusil Boutmaster y de igual manera unas granadas M79. Gran cantidad de munición, material de intendencia y elementos que son importantes para la inteligencia militar. Estos enfrentamientos se presentaron exactamente en la vereda a las 25 a 3 horas de este corregimiento. ¿Por qué mi Dios es santo de tierra, llena de su gloria a él? ¿Por qué mi Dios es santo de tierra, llena de su gloria a él? Genera ese temor, inseguridad, incertidumbre y miedo, ¿no? Miedo a qué va a pasar en el territorio por todo lo que está sucediendo. Y pues también que el pueblo campesino está como pensando qué hacemos, porque los campesinos retornaron después de un desplazamiento y pues ellos realmente quieren permanecer en su lugar, en su casa, en su vivienda y les da temor y pues no quieren volver a desplazarse y vivir esa experiencia, ¿no? Ese es el gran temor, volver a repetir lo mismo que se repitió el año pasado. Entonces, pues a pesar de todo, el campesino es como un resistente en ese sentido. Creo que eso también es una persona muy berraca, porque cuando sucede algo, como lo que sucedió hace días, esperan que pase la calma y retornan a sus casas, otros que no retornan, pero creo que Banco de Arena como tal tiene una comunidad muy resiliente que anhela un territorio en paz. En este corregimiento hizo presencia la Policía Metropolitana de Cúcuta, la Policía de Norte de Santander, junto a la Brigada 30 del Ejército Nacional. Es importante resaltar el desarrollo de estas operaciones que han sido el resultado del trabajo integrado con toda la fuerza pública, con nuestro Ejército Nacional, las entidades del Estado, para darle una respuesta contundente al accionar delictivos de estas organizaciones criminales. Ahora mismo y de manera evidente, le damos respuesta para que nuestros ciudadanos sigan sus actividades cotidianas sin mayores contratiempos. Dios y Patria. El campo necesita más apoyo de parte de la Administración Municipal junto al Gobierno Nacional. Orlando Santana, transmitiendo para todos ustedes la información donde sea que se origine, junto a mi compañero Nacho Arango. Sigan ustedes en ATN Televisión.